¿Cómo se llama el oficio que ejerce? Secretaria de Diputado ¿Qué herramientas utiliza para llevar a cabo este trabajo? Computadora, máquina, teléfono, libreta, papel, áfis y personas ¿Se enfrenta algún tipo de riesgo al trabajar en este oficio? Sí, que el jefe quiera buscar trabajo ¿Cuántas horas y aires trabaja? 8 horas ¿Considera que es un trabajo difícil? No ¿Cuál es su último grado de estudio? Comercial, secretaria ¿Por qué eligió este oficio? Porque es una carrera corta y puedo tener ingresos a la corteza para poder seguir estudiando ¿Trabajo por un salario fijo o de estajo? Por un salario ¿Cuánto gano más o menos a la semana? Me pago como frintena Gracias